haciendo un sumario acerca de las razones y proporciones tenemos que una razón es la comparación entre dos cantidades siendo la razón geométrica a b y la otra razón geométrica c d tenemos entonces que una proporción en la comparación de dos razones de dos razones tales como a b y c d en los cuales llamamos extremos a los números a y d y llamamos medios a los números b y c de esta manera tenemos dos tipos de proporciones cuando los medios son diferentes se llama proporción discreta debido a que b es diferente de c y será proporción continua cuando los medios sean iguales tal como b y c tenemos los ejemplos 24 esa 12 como 30 esa 15 aquí podemos notar que los medios b y c son diferentes dado que 12 y 30 son diferentes esta es una proporción discreta ya que b es diferente de c la proporción continua es aquella que b es igual a c en el caso de 60 esa 30 como 30 esa 15 tenemos los medios b y c iguales tal que 30 es igual a 30 mediante el teorema fundamental de las proporciones geométricas vamos a determinar que cada proporción es proporción discreta o proporción continua el teorema fundamental de las proporciones geométricas establece que el producto de los extremos es igual al producto de los medios si tenemos la proporción a esa b como c esa d entonces tenemos que a por d es igual a b por c llamamos extremos a a y a d llamamos medios a b y a c expresando las dos razones en forma de proporción tenemos a esa b como c esa d aquí podemos ver claramente los medios b y c y los extremos a a y d al multiplicar los medios b y c nos va a dar igual producto y al por tanto tenemos el ejemplo 8 esa x como 16 es a 4 8 esa x como 16 esa 4 recordemos el ejercicio es mediante el teorema de las proporciones el teorema de las proporciones de los medios a proporciones determinar si la proporción es discreta o proporción continua. Expresamos las razones en forma de fracciones. 8 es a x, como 16 es a 4. Aplicamos el teorema fundamental de las proporciones que dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces tenemos el producto de 16 por x y 8 por 4, 32. x es igual a 32 en 16. Y estamos multiplicando a x, pasa a dividir al 32. Y nos queda que x es igual a la división de 32 y 16, que es igual a 2. Hacemos una breve comprobación del teorema fundamental de las proporciones que dice hacemos la comprobación haciendo uso del teorema fundamental de las proporciones que dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios para toda proporción geométrica. Entonces tenemos que los medios b y c va a ser igual al producto de los extremos a y d. Extremos a y d, a por d igual al producto de los medios b por c. Tenemos la proporción 8 es a x, pero como x ya tenemos su valor que es igual a 2. Sustituimos el valor de x y escribimos la siguiente razón que es 16 es a 4. Aplicamos el teorema y tenemos a por d que es decir 8 por 4. Y eso nos va a dar igual al producto b por c, es decir 2 por 16. Y tenemos que 8 por 4 es igual a 32 y 2 por 16 es igual a 32. Entonces esto es verdadero. Por tanto, volvimos a la pregunta que nos decía el ejercicio y dice que determinemos mediante el teorema si la proporción es discreta o continua. Entonces nos fijamos en los medios como son diferentes es una proporción discreta. Debido a que sus medios son diferentes, es decir, b es diferente de c. Ejercicio. Mediante el teorema fundamental de las proporciones, determine si la proporción es proporción discreta o proporción continua. dada la proporción 100 es a 50 como x es a 25. Aplicando el teorema fundamental de las proporciones, dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces multiplicaremos los extremos. 100 por 25. Y esto nos va a dar igual a 50 por x. Entonces reordenando la igualdad, pasamos los miembros de la derecha de la igualdad a la izquierda. Y los de la izquierda a la derecha. Entonces tenemos 50x igual a 100 por 25 que nos da 2.500. Solo x, 50 que está multiplicando a x, va a pasar a dividir a 2.500. Entonces tenemos 2.500 entre 50. Solo x, 250 entre 5 nos da a 50. Ya hemos encontrado el valor del otro medio, es decir, el valor de x para la razón x es a 25. Hacemos ahora la comprobación. Para hacer la comprobación, ocupamos el teorema que dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Siendo los extremos a por d igual a b por c. Es decir, planteamos la proporción nuevamente. 100 es a 50 como x, que es 50, sustituimos el valor de x, que es 50, sobre 25. Aplicando el teorema tenemos los extremos 100 por 25. Igual a 50 por 25 nos da 2.500. Igual a 5 por 5, 25 y agregamos los dos ceros. Y eso nos da 2.500. Lo que es verdadero. Entonces comprobamos que el ejercicio nos manda a determinar mediante el teorema fundamental de las proporciones si la proporción es discreta o es continua. Debido a que los medios son iguales, es decir, b es igual a c, tenemos una proporción continua. Ya que b es igual a c. 50 es igual a 50.